¿Por qué ella toca a mi hijo? Cariño, ella es una enfermera. ¿Cómo pueden dejarla trabajar con niños? ¿Quién sabe qué tipo de infecciones puede contraer los recién nacidos de ella? ¿Es esto una especie de broma de gente negra? ¿Cómo podríamos tener un hijo así? La mujer no sabía qué decir, pero John continuó. Escucha, tú, o nos das a nuestro hijo, o sales de este hospital con esposas. Él gritó hasta que interferí. Cariño, le di a Luz. ¡Es nuestro! La enfermera me dio a mi hijo y se apresuró a salir de la sala, mientras que John comenzó a volverse loco de rabia. ¡Tú me engañaste! Solo te amo a ti, y has sido mi única pareja. Nuestro hijo nació siendo especial. No trates de engañarme. ¡El niño es negro! ¡Me has engañado, y con alguien de color! John no quería lidiar con eso. Así que se fue azotando la puerta y nos dejó a Sammy y a mí en el hospital. Él no respondía ninguna llamada telefónica. Tan pronto como recuperé fuerzas, me llevé a Sammy y sin la ayuda de mi esposo volví a casa. John era mi único amor. Pensé que él se calmaría para cuando llegara a casa, y que pacíficamente resolveríamos las cosas. Pero me esperaba una terrible sorpresa. Tus cosas están empacadas. No me importa a dónde vayas, pero ¡lárgate! ¡Tú y tu hijo negro! No tenía idea de que mi esposo fuera tan racista. Me enojaron sus palabras. Pero yo sabía la verdad. Él no es mío. ¡Él es nuestro! Prepárate, porque vamos a hacer una prueba de ADN. Era evidente que John solo aceptó para probar que yo lo había engañado. Yo estaba decepcionada de él cada vez más, pero hice todo lo posible para salvar a nuestra familia. Desafortunadamente, cuando obtuvimos el resultado de la prueba, John acabó completamente conmigo. ¿Lo ves? ¡Sí es tu hijo! En lugar de disculparse y ser feliz, él rasgó el papel con el resultado y dijo... ¿Sabes? No me interesa. El médico dijo que sucede cuando uno de los padres tiene antepasados negros. Y si hubiera sabido que tú los tenías, nunca me hubiera casado contigo. Sus palabras despertaron repugnancia en mí. Este hombre no era el John del que me enamoré. Me llevé a Sammy y me mudé con mis padres. Pero no sabía cómo sería para mí. Después de una semana de llanto y desesperación, alguien me persuadió de ir a su cumpleaños. ¿Por qué estás aquí? No te invité. Yo sí. Me enteré de su situación. Y decidí decirles algo. Su abuela sacó una fotografía en blanco y negro. Mi padre, tu bisabuelo, era negro. Pero esto no le impidió ser un gran padre y persona. Deberías estar avergonzado de tu comportamiento. Al escuchar esto y pensar un poco, John cayó a mis pies y comenzó a suplicar perdón. Démosle una familia de acogida e intentemos de nuevo. Después de todo, es mi culpa que él sea negro. Pero yo solo sonreí. Lo único de lo que tienes culpa es de ser un terrible racista. Y qué lástima que no me enteré antes. Criaré a Sammy sola. Y tú podrás salir de mi vida. ¿Sabes? Cambiaré mi testamento a favor de mi bisnieto. Tú no mereces ni mi herencia. Ni un hijo tan maravilloso. Los prejuicios en la cabeza de las personas les impiden encontrar una nueva felicidad y deshacerse de la anterior. Ni un hijo tan maravilloso. 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 Ni un hijo tan maravilloso.